Hola que tal a todos, como están? Espero que estén super bien, para mi es un gusto tenerlos por acá nuevamente Les agradezco mucho por suscribirse al canal, por dejarme ahí su comentario, yo siempre los estoy leyendo Usted me puede dejar lo que usted quiera, me puede dejar también sugerencias para video Yo con muchísimo gusto los voy a estar leyendo y estoy pendiente de dos amigas que me han dejado sugerencias por ahí Pero pronto estaré subiendo los videos, no he podido hacerlos, pero en cuanto pueda hacerlo, pues ahí los voy a estar subiendo aquí al canal Así que les agradezco a todos también por dejarme su dedito arriba, Dios me les bendiga a cada uno de ustedes Bueno, el día de hoy voy a estarles haciendo una receta con la florizote que me regalaron en la finca, donde fui a cortar fruta Si no han visto ese video se los voy a dejar como pantalla final para que lo vean Y también quería comentarles así un poco sobre la florizote Ya que esta, para los que no saben, fíjense que la florizote es la flor nacional de aquí de El Salvador Y esta planta es bien utilizada, hay personas que la utilizan, la siembran para hacerle cerco a los terrenos Y también con esta planta hacen alcohol, hacen detergente y canastas Y la flor también, la flor se puede hacer en diferentes platillos Se puede hacer en sopa, en guisos, en arroz Mayormente la hacen con huevo, florizote con huevo Pero en esta ocasión yo voy a hacer rellenos de florizote Así que vamos a empezar con esta receta Ya que mi mamá terminó de quitarle todos los pétalos a la florizote Esta la vamos a lavar muy bien para llevarla al fuego a cocer Aquí tengo el agua donde voy a poner la florizote Aunque una sugerencia, no es necesario poner a hervir el agua antes Solo que yo en todo lo que la lavé comenzó a hervir Pero se puede echar sin necesidad que esté hirviendo Como pueden ver, ya la florizote ya se coció Ahora la voy a retirar del fuego y la voy a poner a escurrir para empezar con esta receta Aquí tengo ya lo que voy a utilizar Sé usar queso duro, pero en esta ocasión voy a usar quesillo y le voy a poner cebolla y tomate Como pueden ver ustedes, nada más utilicé la mitad del tomate, un poquito de cebolla Y acá tengo los pétalos de la florizote ya cocidos y el queso preparado listo para empezar a hacerlos Vamos a empezar, miren, se pone una capa de florizote Ahora le vamos a poner queso Así, miren Así los vamos a ir haciendo todos Y luego nada más le ponemos otra capa de florizote Hasta encima, no importa si les queda descubierto el queso Ustedes lo pueden ir moldeando, tapándole los ojitos con los mismos pétalos de la florizote Y así es como queda Bueno, miren, aquí ya casi estoy terminando Estos son los rellenos de florizote que me salieron Pero estoy haciendo unos de tortilla Así que ya se los voy a enseñar cuando ya los tenga todos listos Como pueden ver, todos estos me salieron Me salieron 6 rellenos de florizote y 4 rellenos de tortilla Vamos a poner una cacerola con aceite Para que esta se vaya calentando Para poner los rellenos Aquí ya se calentó el aceite Vamos a empezarlos a poner, miren Con cuidado Y nada más se meten en huevo Tiene que estar bien escurrido el pétalo Para que el huevo no se haga agua Así que así lo voy haciendo todos Solo que así uno se llena la mano Pero no importa, verdad Esto queda bien rico Y vale la pena hacerlos Yo los invito a hacerlos Y ya van a ver que van a quedar súper ricos Bueno, si tienen florizote Sino pues Si vienen a El Salvador Podan disfrutar Como pueden ver Todos estos me salieron Ya nada más Solo me falta ponerlos en salsa de tomate Ya van a ver ustedes Bueno, aquí tengo la cacerola limpia Y ya está caliente Este, ahorita voy a poner la salsa Y ustedes ya saben que yo la preparo bien sencilla Nada más con cebolla Tomate, chile y ajo Y me gusta dejarla hervir primero Antes de poner los rellenos ahí Y nada más las sazono con sal Y este, ya cuando ya esté hirviendo Vamos a poner los rellenos Bueno, yo no le pongo aceite a la cacerola Cuando le pongo la salsa Porque los rellenos ya llevan Así que no es necesario Ya empezó a hervir la salsa Ahora nada más vamos a poner los rellenos Como pueden ver ustedes Ya los rellenos ya estuvieron Aquí los serví ya en este plato También lo voy a acompañar Con un fresco de naranja De las naranjas que traje de la finca Así que lo quiero partir aquí Para que ustedes lo vean Que vean como queda Miren que rico se le ve Que le sale el queso Así que este, nada más faltan las tortillitas Para empezarlos a disfrutar Espero que les haya gustado este video Y pues nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!